Fica esta moricón Ya se te pasa en el codo Ya no se le estan subiendo Madre que cabrero Se caga Que no se pase el codo Ya tienes que estarla bajando Ya no es que ya Tienes que estarla bajando Ya aguanta 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 Eso es nada que hacer Ya se va a ganar Perdió